Dime, ¿qué carajo fue lo que me hiciste? Son las 6 AM y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey ma, ¿cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otras pero no sabes igual Pa' qué te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Estás perdida, ¿qué vas a hacer hoy? Te he dispuesto pa'l gym, no pa'l vacilón Baby, tú eras real, las otras platico Usiste hasta aliento, habla romántico Les pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un día Sé que cague la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, pinta el mar Amanecimos ese día Yo fui más 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora A saber si te veo por ahí Hey, man, ¿cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabe igual No te voy a mentir Si me trago solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Un culo como el tuyo, cualquiera peca Solo dime cuándo quieres que te meta Que hoy ando con el combo lo rompe discoteca Es que, bebé, tú eres la neta, pero... Solo quiero que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminal Solo falta que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminal Dame luz que no sé Dame agua que tengo sed Quiero invertir lo que me gasté Todas las sustancias son más que las tres Dime, qué puta fue lo que me hiciste Son las seis a de mí y no puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Hey, ma, ¿cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra pero no sabe igual ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby No me permití pa' la p***a ya pero nunca pensé Yo iba a ser último ya Me permití pa' la p***a ya pero nunca pensé I give you that no stress, like Vacation is my best, like Whenever you want Boy, I need you like a vaca Need you like I need you like a hee Cause we just keep on drinking like we straight from the sea Wait, gotta breathe pussy like my man, air dripping If you fucking with me, then you fancy living Mini jeans, skype with the crop top of it Tell me he don't like when I got panties Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor, la caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor, la caramelo Nos dejamos llevar Yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero Ese sabor a caramelo, lo volví a probar Mi baby, la que le gusta hacerlo en el medio del mar